Hola Gamer, jugamos League of Legends, ¿qué te pasa? ¿Verdad que te engañé? Soy el Tío Dibujazos, y el día de hoy te voy a enseñar a realizar este genial dibujo de Majin Vegeta. Quédate hasta el final de este video porque tengo una sorpresita para aquellos que están atentos a la comunidad del canal. ¡Munastodibujazos sean bienvenidos! Las medidas para realizar este dibujo son estas. Aquí puedes ponerle pausa al video para que puedas anotar. Bueno, para hacer este dibujo vamos a empezar haciendo un boceto base con círculos. Ubicaré la cabeza en el espacio del cuadrado, luego el torso en el espacio que separamos al medio, donde también irán los brazos por cierto, y las piernas en la parte de abajo. Aquí no me puedo detener explicando que dónde se ubica cada círculo y que el tamaño y demás, porque para eso estamos haciendo las medidas. Si no, pues... nos ponemos a bocetear aquí libremente y nos tardamos la vida y media. Pero no queremos eso. En fin, una vez que ya... Hola, soy el tío Dibujazos del futuro. Y vengo a decirte que el sujeto que ahora mismo está haciendo el dibujo no sabe que más adelante va a cambiar de posición este brazo. Pero hay que dejarlo ser. No le prestes especial atención de momento a esta parte y... pues deja que continúe con su tutorial. Me voy. Una vez que ya tenemos las medidas y hemos hecho el boceto en general, el resto es... Así que nada más vamos a empezar a detallar. Digo, nada más como si fuese cualquier cosa, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar a darle la forma a la cara. Y como verás, se encuentra dentro del recuadro. Y la oreja la ubicaremos en mayor parte bajo la línea horizontal. Justo en la línea vertical ubicaremos el entrecejo y desde aquí partirán las cejas. Hay que procurar que estas no salgan de los límites trazados. En el primer recuadro y bajo el entrecejo y un poquito al lado izquierdo boceteamos ese triángulo que nos servirá como la nariz. Y también haremos los ojos. Cada uno se encuentra en la respectiva posición en cada recuadro marcado. Los ojos son como cuadrados medio curvos que están siendo cortados por las cejas. Marcamos unos cuantos detalles y bajo la nariz haremos la boca que ocupará casi todo el espacio inferior del recuadro. Luego hacemos los detalles del interior como los dientes, lengua y fondo. De inmediato pasaremos a hacer los iris de los ojos. Procura que la posición nos indique que Vegeta está viendo hacia el infinito. Por la zona exterior del recuadro haremos el resto de la frente y las entradas de Vegeta. No olvidando también la letra M de Majin que es importantísima en esta transformación. Y antes de continuar con el resto del dibujo voy a corregir la posición de estas orejas que no me convencen del todo. Simplemente reduciré un poco la quijada y subiré la posición de ambas. Ahora sí, está mucho mejor. Bien, pasaremos a bocetear el cabello y como ya les he explicado en anteriores tutoriales, estos son como triángulos en punta. ¿Que hay distintas formas de hacerlos? Pues sí, las hay. Y es un tema que tengo muchas ganas de tratar en un próximo video. Pero de momento vamos a procurar que los mechones de cabello apunten al lado superior derecho y muy importante, bajo la línea horizontal. Bien, una vez que tenemos la cabeza pasaremos a bocetear el cuerpo y creo yo que esta parte es menos complicada. Ya que si lograste ubicar de forma adecuada el boceto base siguiendo las medidas que te dejé, pues lo que toca a continuación es simplemente empezar a detallar y remarcar la musculatura. Ten en cuenta en todo momento que la parte del torso y abdomen estarán ubicadas en la zona media que trazamos. Y el cuerpo en general debe estar en perspectiva tres cuartos, es decir, de costado, y viendo desde un ángulo superior. Bien, por aquí detallamos el brazo izquierdo que se encuentra al lado derecho. Y no te marees por favor que esto lo digo si es que me pongo desde la vista del personaje. Y el avance de este brazo lo voy a acelerar al máximo porque finalmente me parece que lo vamos a cambiar. Algo me dice eso. Bueno, por aquí abajo también vamos marcando las zonas de las piernas, aunque todavía no es el resultado final. Pero la idea es ir avanzando con el resto del boceto para ir teniendo cada vez una visión general y de cómo nos irá quedando. Y esto es algo que te recomiendo. Si es que aún tienes dudas respecto al boceto por alguna parte que no te gusta cómo esté quedando, simplemente déjala a un costado y continúa con el resto. Así podrás analizar tu dibujo completo y decidir qué borrar y qué arreglar. Porque tal vez esa parte que tú crees que está quedando mal, al final quede bien con el resto de componentes. Entonces no te desanimes y continúa hasta el final. Bueno, ya hicimos la ropa de Vegeta que en su mayoría está adherida al cuerpo. Así que lo que haremos simplemente es romperla en algunas partes. Y aquí ya estoy haciendo muchas pruebas de cómo iba a quedar finalmente el brazo derecho. Y como podrás notar, este puño parece que más o menos queda bien. Pero la verdad es que sigue sin convencerme. Así que ya lo veremos después que aún no se libra de mi borrador. Muy bien, continuaremos con la otra mano. Y como ya más o menos hemos delimitado la palma que se encontraría bajo la línea horizontal, lo que haremos a continuación es el dedo pulgar sobre la línea horizontal y el resto de dedos en la zona inferior. Esta mano la haremos abierta. Como para variar un poco el tema de hacer estos personajes con puños. Por aquí también iremos agregando las venas al personaje que es algo muy característico de esta transformación. Y a continuación pasaremos al cabello. Y lo que hago aquí es borrar algunos mechones. Ya que me parecía que había demasiados, entonces simplemente junté algunos y los hice más grandes. Y aquí también vamos a agregarles líneas pequeñas a todo el cuerpo para simular la suciedad y heridas. Y también vamos a hacer este paso curioso que me gustó mucho. Como verás, estoy haciendo líneas en el contorno del personaje. Lo que quiero lograr con esto es que el personaje se vea como si estuviera expulsando una gran cantidad de energía. Algunas líneas las haremos más grandes, otras más chicas y así. El caso es que tienen que apuntar en distintas direcciones. Esto de acuerdo al lado en el que se encuentren. En fin, finalmente me decidí y borré por completo el brazo. Se los dije. Primero simplemente saqué el bíceps, pero como quise obtener un resultado diferente, pues me dije que tenía que quitar todo para hacerlo desde cero porque soy muy exigente conmigo y si lo dejaba así hasta el final se me iban a hinchar las venas del cuello como a Vegeta. Bueno, esta vez el puño estará elevado junto con el antebrazo como para darle más dinamismo, ya que anteriormente el personaje se veía muy estático. Entonces, ahora sí, el resultado es mucho más satisfactorio y yo ya me quedo tranquilo. Haremos unos ajustes finales como agrandar la cadera por aquí y finalmente unos cuantos rayos de energía que saldrán desde el cuerpo de Vegeta. Y necesitamos delimitar todo esto porque lo que haremos a continuación será pasar a delinear. Para este paso usaremos delineadores o estilógrafos de distintas medidas. Las que tengas, de verdad. Si no es una punta muy ancha, sirve, créeme. Lo que tienes que tener en cuenta son los espacios de los rayos y las zonas donde hicimos este efecto de expulsión de energía. Y también, antes que lo olvide, hice unos cuantos pedazos de la ropa alrededor del personaje. Súper sencillo. ¿Que no es sencillo? Claro que lo es. Mira, aquí en la parte de arriba te dejo un tutorial de delineado que hice recientemente en el que te doy algunos tips para mejorar tus skills para que puedas obtener delineados o empintados con resultados increíbles. Así que si no lo has visto, ve aquí arriba, que te lo estoy señalando otra vez. Muy bien, una vez que hemos terminado, pasaremos a darle color. Este dibujo lo trabajé con marcadores. Y esta es la lista de tonalidades que usé. Y ojo que cada vez que mencione alguno durante el proceso de pintado, simplemente me referiré al color como la tonalidad oscura, media o más clara. Bien. Pero tío, dibujazos, yo no tengo marcadores. ¿Por qué ya no usas lápices de color? ¿Se te ha subido la fama? Muchacho, muchacha, calma, por favor. Este dibujo también se puede hacer con lápices. Pero más adelante te iré diciendo cuáles puedes usar en caso que no cuentes con marcadores. Y ya. Una vez dicho esto, empezaremos a pintar. Empezaremos a pintar la ropa de Vegeta con las dos tonalidades de azul más claras. Para este paso también te recomiendo usar un color azul muy claro o celeste. Pero como ya te lo aconsejé en el video del coloreado, que también te estará apareciendo aquí arriba, es mejor que cuando usas lápices de color, pintes de más oscuros a más claros para que se puedan combinar mejor. Y bueno, con esto también obtienes otros beneficios que ya te mencioné en ese video. Una vez que terminamos con las zonas claras, pasaremos a los tonos medios de azules. Y te voy a comentar que hacía meses, o no sé, mucho tiempo que no usaba mis marcadores. Sinceramente, ya los extrañaba. Pero no saben el temor que me daba usarlos después de tiempo. Pero al rato ese sentimiento se fue y pude pintar a gusto. Por cierto, para esta ocasión estoy usando cartulina Bristol de la marca Canson de 180 de gramaje. Veo que en los comentarios me lo piden mucho, así que aquí tienen el dato. Y también te dejo aquí la foto para que sepas cuál es. Este tipo de material no es exclusivo para marcadores, pero déjame decirte que ha funcionado muy bien. La hoja no se rugó, los marcadores no perdieron color y pues, todo genial. Bueno, para este punto ya hemos concluido con la ropa. Y hemos usado para las sombras las tonalidades más oscuras de azul. Y podrías usar un color negro si estás usando lápices. Bien, para la piel usaré estos tonos medio amarillentos que ahora se ven naranja y... Pues, esa no era la idea porque en la imagen de referencia que vi para darle color a este dibujo, Vegeta tenía la piel un poco amarillenta. Y por eso decidí probar con estas tonalidades y dije, bueno, el dibujo es una constante prueba y error. Así que, si me equivoco, pues, bueno, lo que cuenta al final es que aprendí algo nuevo. Y sí, aprendí algo nuevo. Pero en este caso no quedó tan mal como esperaba, ya que conforme se va secando el marcador se irá aclarando la tonalidad. Y al final también le pasaremos un lápiz blanco y de verdad que el resultado te va a dejar muy a gusto. Pero, de momento, tenemos a un Vegeta caribeño muy bronceado. Bien, también estoy pasando las tonalidades oscuras a la piel para que tengan más contraste. Estas son medias amarronadas. Y sí, esta tonalidad queda perfecta si la combinas con un lápiz de color rosa pálido, o arena, o marrón claro, o uno de sus derivados. Recuerda que siempre hay que estar probando el resultado en una hoja aparte por si tienes miedo de arruinar tu dibujo. Pero más allá de que Vegeta se vea muy bronceado, el acabado definitivamente me está gustando bastante. De inmediato pasaremos a pintar el cabello con las tonalidades de amarillo que ya te indiqué. Y con lápices de color puedes usar un amarillo claro, uno más oscuro, un marrón claro y un marrón más oscuro o chocolate. Para la boca, una combinación entre rosa, rojo y algunos marrones para el fondo. Para los iris de los ojos usaremos un verde azulado o simplemente verde. También iremos usando nuestra tonalidad grisácea en los dientes y ojos, porque a continuación pasaremos a pintar los guantes con una tonalidad clara y otra más oscura. Aquí completamos los retazos de ropa que rodean al dibujo. Y como no podemos dejarlo así nada más, vamos a hacer un fondo como casi siempre. Primero empezaremos con el aura. Yo estoy usando un marcador, pero esto se puede hacer con un lápiz fácilmente. Todo alrededor del personaje y que pasen sobre los rayos de energía también. La verdad es que no importa. Rellenaremos el interior con un amarillo más claro para que el aura también tenga más volumen. Aquí podrías usar polvillo o una tiza pastel. También rellenaremos con una tonalidad rosa los rayos de energía. Aunque tú puedes hacerlo con los colores que desees. Pueden ser azules o celestes o verdes o rojos. De verdad, deja que tu imaginación y creatividad vuelen. En los alrededores del aura usé unas tonalidades rojizas y negro para rellenar. Y si ves que no se mezcla como debería, pues usa un lápiz de color y pinta de forma contraria al aura para que todo se vea más integrado. Y antes de terminar, voy a pasar también un color blanco sobre las zonas más claras de la piel para quitarle ese bronceado a Vegeta. Y definitivamente, ahora sí ha quedado mucho mejor. Y bien, una vez hecho todo esto, nuestro dibujo estaría listo. Espero que les haya gustado mucho este dibujo, pero antes de terminar, comentarles que hice un post en la comunidad. Y tengo que decir que ninguno había tenido tanta participación por el amor de Jesus Christ. Y me sorprende que más de la mitad no haya acertado el personaje. Así que, aquí van los saludos para todos aquellos que adivinaron. Y para Mini Arts. Y bueno, muchas felicidades a los que acertaron el personaje. Estaré haciendo este tipo de preguntas más seguido en el apartado de comunidad o en mi cuenta de Instagram. Así que asegúrate también de seguirme por ahí. Y si es que tu nombre no salió, pues no te preocupes que los elegí al azar, además que eran muchísimos. Pero dentro de poco podrás tener otra oportunidad para salir en el video. Y si no, pues escríbeme en los comentarios que te voy a leer con todo gusto y dar un respectivo corazoncito. Y si te gusta Dragon Ball tanto como a mí, no olvides suscribirte para más dibujos de este genial y fantástico anime. Les hablo Elkyo Dibujazos y conmigo será... ¡Hasta la próxima!